¿Sabías que desde hace 15 años se celebra la Semana de la Ciencia y la Tecnología en Uruguay? ¿Y sabías que tú puedes ser parte de ella? La Semana es el evento de divulgación científica más importante del país y es una oportunidad única para conocer de primera mano lo que estamos investigando en Uruguay. Cada año en mayo, profesionales de todas las áreas del conocimiento recorren el país para contar sobre los últimos avances en ciencia, tecnología e innovación. Este año, debido a la situación de pandemia que estamos atravesando, nos vamos a encontrar en Internet. Existen muchas formas de participar de la Semana. Te invitamos a visitar nuestro sitio web para conocer más y sumarte a esta celebración. Yo me sumo. 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 A partir del 17 de mayo, nos vemos en la Semana de la Ciencia y la Tecnología. ¿Y vos, también te sumás? Yo me sumo. Yo me sumo. Yo me sumo. Yo me sumo.